Los 14 animales bebé más lindos que debes acariciar ¿A quién no le gusta acariciar animales bonitos? No hay nada más tranquilizador que ver a un animal adorable. En el video de hoy, te mostraré 14 animales lindos que tienes que acariciar. 14. Corderos Este simpático cordero te hará entender por qué María tuvo un corderito. El ganado adulto suele ser adorable, pero la edad y el desgaste pueden hacer que su aspecto sea un poco desagradable. Ese no es el caso de los corderos. Son dulces, esponjosos y tienen un aspecto inocente. Por ejemplo, este pequeño. No solo tiene el factor de la ternura a su favor, sino que le encanta todo el cariño que recibe. Está disfrutando cada momento. Mira qué relajado está. Así que si crees que te diviertes acariciando a un cordero, el sentimiento es mutuo. Número 13. Pulpo El pulpo adulto no es tan bonito. Tal vez haya que entrecerrar un poco los ojos para ver su belleza. ¿No? No ha servido, ¿verdad? En realidad, cuando son adultos, los pulpos son tan horripilantes que el animal ha sido utilizado como villano en muchos programas. ¿Recuerdas el Kraken? No es nada bonito. Por suerte, estos animales tienen una cualidad que los redime. Sus bebés. El pulpo bebé es muy indefenso, ya que nace necesitando el apoyo de su madre. ¿Esta indefensión lo hace tan tierno? El animal es bastante pequeño y solo puedes colocarlo en la parte superior de tu dedo. Esto significa que es bastante difícil de acariciar. Pero estoy seguro de que querrás tenerlo en tu dedo, solo para sentir lo suave y blando que es. Número 12. Pandas Los pandas son animales enormes. Son tan grandes que su nombre real es panda gigante. Por suerte, sus hijos no son grandes y son los osos de peluche más suaves. Sin embargo, si alguna vez te encuentras con una cría de panda en la naturaleza, no te muevas. La madre del panda probablemente te esté observando y esperando a que le des un motivo para mostrarse. Lo importante es recordar que los pandas pueden dar mordiscos muy potentes, que podrían hacerte mucho daño. Puede ser muy difícil no abrazar a estos peluches, pero acariciar a sus bebés no es una buena idea. Número 11. Delfines bebés. Esta es una de las raras ocasiones en que los miembros adultos de la especie son tan adorables como los más jóvenes. Los delfines son animales fantásticos, hacen trucos, juegan con pelotas y hay quienes dicen que han encontrado la forma de intoxicarse con los vapores venenosos del pez globo. Eso puede parecer un delito, pero es un testimonio de su inteligencia. El hecho de que los humanos les dejen salirse con la suya demuestra la facilidad con la que se han ganado su corazón. Las crías de delfín son aún más bonitas y tienen un brillo suave y reluciente, que hasta la persona más apática hacia los animales se enamoraría. Lamentablemente puede que no sea tan fácil acariciar a un delfín. Número 10. Bebé hipopótamo. El hipopótamo adulto es el mamífero terrestre más mortífero del mundo, con un aterrador historial de víctimas, así que no hay que meterse con él. Sin embargo, las crías son una delicia para la vista. No hay más que ver en este precioso bulto de alegría. Chapotea por todas partes, hace ruidos simpáticos y es el tipo de animal que quieres acariciar una y otra vez. Lamentablemente, es posible que nunca puedas hacerlo, porque el hipopótamo adulto suele estar muy dispuesto a proteger a sus hijos. Como no quiero que te pase nada, te aconsejo que te limites a admirarlos desde lejos. Número 9. Adorables bebés ciervos. ¿Qué sabemos de los ciervos? Que son muy rápidos y que pueden competir con los mayores felinos de la selva. Pero lo que no sabías es lo bonito que son los ciervos bebé. Tienen unas piernas largas que se extienden en todas las direcciones y tienen una mirada inocente que hace que se te derrita el corazón. Y su pelaje es muy suave. Te dan ganas de acariciarlos. Mira a este adorable bebé ciervo, que por alguna razón no tiene a su madre. Se acerca al hombre para que lo acaricie. Aunque es tentador, puede que no sea lo más inteligente acariciarlo. Porque una vez que lo hagas y mires esos grandes ojos marrones, puede que te enamores profundamente de él y viceversa. Número 8. Pingüinos bebés. Según algunos, los pingüinos son las aves no voladoras más populares del mundo. ¿Y cómo han llegado a ser tan populares? Bueno, estoy bastante seguro de que la comedia familiar del 2014 Pingüinos de Madagascar ayudó mucho. Si nunca has visto una cría de pingüino, esta es tu oportunidad. Las marcas, las alas cortas y el estilo único de caminar hace que los pingüinos sean extraordinarios. Estas crías son muy pequeñas y no estarían en ninguna parte si sus padres no las cuidaran. Pero estoy seguro de que una de las razones por las que sus padres se quedaron con ellos en primer lugar es porque siempre tienen un aspecto adorable. A todo el mundo le gusta un bebé gordito. Número 7. Bebé elefante. Hay algo tan dulce en las versiones diminutas y adorables de los animales que acaban haciéndose grandes. ¿Y qué animal es un mejor ejemplo de esta dulzura? El elefante adulto es el animal terrestre más grande. ¿Pero el bebé elefante? No. Es un animal pequeño y adorable que solo pesa un poco más de 45 kilos. Vale, no es tan pequeño. Pero sí adorable. Mucha gente daría un abrazo y una pierna por acariciar a uno. Lamentablemente no podrán hacerlo, ya que los elefantes son cada vez más cazados. Esperemos que algún día cambie la situación. Número 6. Gatitos. Si tienes gatos, sabrás que son, sin duda, una de las criaturas más bonitas que han pisado este mundo. Los gatos son tan lindos y cariñosos que te sentirás tentado de sobrecargarlos de besos y abrazos. Todo su ser grita, ¡abrázame! Mira estos siete gatitos. ¿No son demasiado lindos para las palabras? Intentan salir y maullar al mismo tiempo. Es como si dijeran, ¡sácame de aquí! ¡No, yo primero! ¡No, elígeme a mí! Para los amantes de los gatos, este es el momento de acercarse y cogerlos. Mantener a siete gatitos felices no es una tarea fácil, pero estoy seguro de que a cualquiera le encantaría hacerlo. ¿A quién no le gustaría? Número 5. Pollitos. Los pollitos son pequeños paquetes de alegría. Son tan inocentes y aún tan vivos que el vínculo entre ellos y su madre es energético y puro. La forma en que esperan a la madre gallina es tan fascinante que es difícil imaginar que alguien intente hacerles daño. Por suerte, se puede acariciar fácilmente a un polluelo porque está casi en todas partes. Además, ¿se le puede decir que no a sus suaves pitidos y silbidos? Es difícil resistirse, y lo mejor de todo es que hay un montón de ellos para acariciar. Así que ahí tienes, suficientes bombones para elegir, amarillos, marrones, negros. Solo elige, pero ten cuidado y no lo sabrás demasiado, ya que estos pequeños amigos son muy frágiles. Además, nunca están entrenados para ir al baño. Número 4. Bebé de pez globo. El pez globo no es el pez más popular del mundo, pero después de este video, recordarás algunos datos muy interesantes sobre este pez de aspecto peculiar. En primer lugar, debes saber que este pez es extremadamente venenoso, por lo que no deberías ni siquiera intentar acariciarlo. Pero eso no quita que la cría sea un animal bonito. No hay más que ver que ese cuerpo hinchado y brillante. ¿No sería genial darles de comer, observar cómo se alimenta a estos pequeños? De nuevo, deja esta parte para los expertos. Número 3. Bebés camaleones. ¿Qué sabes de los camaleones? Déjame adivinar. Sabes que pueden cambiar de color para adaptarse a su entorno, ¿cierto? Bueno, ¿sabías que las crías de camaleón son unas de las cosas más bonitas de la naturaleza? Mira este pequeño verde. Parece exactamente el camaleón de enredados, y es uno muy bueno, sentado en la mano del hombre. Y mira sus ojos. Está callado, pero muy atento. Me pregunto qué debe estar pensando. Tal vez esté cansado de ser una mascota todo el día. Número 2. Jirafas bebé. Las jirafas adultas pueden parecer muy torpes. ¿Y por qué no iban a serlo? Son muy altas y delgadas. Por suerte, sus crías suelen ser mucho más bajas que ellas. Y aunque estas crías de jirafa todavía están luchando por conseguir un control adecuado de sus piernas, siguen siendo adorables. Y solo querrías besarlas y mostrarles todo el cariño del mundo. Basta con ver la bonita sonrisa de esta. ¿No es increíble lo que un solo video de un animal bonito que necesita muchas caricias puede hacer en el corazón de uno? Esto me ha alegrado el día. Número 1. Bebés búhos. Los búhos mayores tienen un aspecto aterrador. Además de ser muy grandes, estas criaturas pueden girar el cuello casi por completo, lo que hace que su aspecto sea espeluznante. Sin embargo, las crías de búho tienen un aspecto mucho menos aterrador y además son muy bonitas. ¿No crees que ese pequeño cuerpo es extremadamente adorable? A mí desde luego me parece. Una cosa interesante sobre las crías de búho es el hecho de que suelen dormir en los árboles y nunca se caen. La razón es que tienen unas garras súper fuertes que se agarran al árbol con mucha fuerza. Una garra en particular se llama halux. Los científicos han observado que el halux no se abre ni se suelta hasta que el ave dobla la pata. Entonces, ¿dónde encontrarás un búho bebé para acariciar? Bueno, existe la posibilidad de que un búho aterrice justo en tu regazo. Antes de que las crías de búho aprendan a volar, primero exploran y a menudo acaban en el suelo. Si quieres acariciar a un búho bebé, cruza los dedos y tal vez uno decida aterrizar sobre ti. ¿Cuál de estos animales te gustaría acariciar? No olvides darle a los botones de me gusta y suscribirte. Adiós y recuerda mantenerte a salvo.